Buen día, desde la parroquia del Sagrado Corazón, en la diócesis de Estacto. Hoy en el Día del Señor y quinto domingo de Pascua, estamos celebrando el Día de la Madre. Ser agradecidos es una virtud constante de toda buena persona y de todo buen discípulo del Señor, que nos ha enseñado a nuestra Santa Madre. Esta es una hermosa ocasión para agradecer las bendiciones que hemos recibido de Dios, el tener una mamá. Pidamos gracia a nuestro Señor para todas las madres. Mientras más agradecidos sepamos ser, más bienes nos concederá el Señor. Dios de gracia a los pueblos, palabra de los pueblos a Dios. A Dios de gracia a los pueblos, palabra de los pueblos a Dios. Que esta piedad de Dios bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca a la tierra sus caminos, las naciones su salvación. A Dios de gracia a los pueblos, palabra de los pueblos a Dios. A Dios de gracia a los pueblos, palabra de los pueblos a Dios. A Dios de gracia a los pueblos, palabra de los pueblos, palabra de los pueblos a Dios. Confiémonos a Él, que sabe amar, para que también nosotros aprendamos a amar como Él nos ama. Esta Eucaristía, en este quinto domingo de Pascua, la voy a ofrecer por todas las madres. Vamos a pensar primero en las madres difuntas, aquellos que su querida madre ha partido ya al encuentro del Padre en la casa, en la casa eterna, en el reino de Dios. Piensa en ella, tráela a tu memoria, dale gracias por haberla tenido, disfrutado. Le pedimos al Señor que perdone sus faltas, sus pecados, pero que también tenga en cuenta la vida de la caridad que ellas vivieron y ofrecieron como madres. También ofrezco esta santa misa por las madres vivas, por todas ustedes que hoy nos acompañan. Hoy celebramos este Día de la Madre de una manera muy particular, porque todos están en casa. Muchas de las madres están solitas, como mi mamá, está sola en su casa, en Armenia, en Colombia, como muchas de las madres que nos están viendo. Y pedimos por todas ellas, por sus intenciones y necesidades espirituales, físicas, materiales y morales. Ofrece la santa misa por tu querida madre y pide al Señor por la conversión y la santificación que ellas y cada uno de nosotros en nuestras familias necesitamos. Con estas intenciones, entonces, iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios necesitamos reconocernos pecadores. Hoy, la liturgia de la palabra nos trae una bella síntesis del Evangelio del viernes y del sábado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos lleva al Padre. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez no le hemos reconocido como lo que Él mismo ha dicho que es. Es el Hijo del Padre, pero es también la presencia del mismo Padre. Es el camino que nos lleva a la salvación, es la verdad y es la vida. Y quizás no aceptamos su verdad y rechazamos la propuesta de vida que nos ha venido a traer. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Pidamos perdón al Señor también en este Día de las Madres porque quizás con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, hemos herido a nuestras Madres vivas o hemos desobedecido o hemos sido groseros. Hemos faltado al vínculo de la comunión y de la unidad con nuestras Madres y pidamos perdón al Señor porque quizás con las Madres difuntas se ha olvidado la caridad de la oración por ellas. Con corazón contrito y humillado, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles de los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Alabemos y bendigamos al Señor diciendo En Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres En la tierraan los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres Que en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atende nuestras súplicas Tú que estás sentada a la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres Que en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Porque solo tú eres santo Solo tú, solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Jesucristo con el Espíritu Santo Y la gloria Él es Padre Amén, gloria Amén, gloria Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres Que en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Óremos Dios Todopoderoso y Eterno Lleva a su plenitud en nosotros el Sacramento Pascual Para que a quienes te dignaste renovar por el Santo Bautismo Les hagas posible Con el auxilio de tu protección Abundar en frutos buenos Y alcanzar los gozos de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Nos disponemos para escuchar atentamente Con el oído del discípulo que es el corazón Este mensaje de salvación Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Como aumentaba mucho el número de los discípulos Hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos De que no se atendía bien a sus viudas En el servicio de caridad De todos los días Los doce convocaron entonces A la multitud de los discípulos Y les dijeron No es justo que Dejando el ministerio de la palabra de Dios Nos dediquemos a administrar los bienes Escojan entre ustedes A siete hombres de buena reputación Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A los cuales encargaremos este servicio Nosotros nos dedicaremos A la oración Y al servicio de la palabra Todos estuvieron de acuerdo Y eligieron a Esteban Hombre lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe Procoro Nicanor Timón Pármenas Y Nicolás Prosélito de Antioquía Se los presentaron a los apóstoles Y estos Después de haber orado Les impusieron las manos Mientras tanto La palabra de Dios Iba cundiendo En Jerusalén Se multiplicaban grandemente El número de los discípulos Incluso Un grupo numeroso De sacerdotes Había aceptado La fe Palabra de Dios Te alabamos Señor Al sabor responderemos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos en ti Como lo esperamos en ti Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Es propio de los justos alabarlo Demos gracias al son del arpa Que la lira Acompañe nuestros cantos Que tu misericordia Señor Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos en ti Como lo esperamos en ti Sincera es la palabra del Señor Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está llena de sus bondades Que tu misericordia Señor Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos en ti Como lo esperamos en ti Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Lo salva de la muerte Y en épocas de hambre Les da vida Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos en ti Como lo esperamos en ti De la primera carta Del apóstol San Pedro Hermanos Acérquense al Señor Jesús La piedra viva Rechazada por los hombres Pero escogida Y preciosa A los ojos de Dios Porque ustedes también son piedras vivas Que van entrando En la edificación del templo espiritual Para formar un sacerdocio santo Destinado a ofrecer sacrificios espirituales Agradables a Dios Por medio de Jesucristo Tengan presente esto Que está escrito He aquí Que pongo en Sion Una piedra angular Escogida y preciosa El que crea en ella No quedará No quedará defraudado Dichosos pues ustedes Los que han creído En cambio Para aquellos que se negaron A creer Vale lo que dice la Escritura La piedra que rechazaron Los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Y también tropiezo Y roca de escándalo Tropiezan en ella Los que no creen en la palabra Y en esto se cumple Un designio de Dios Ustedes por el contrario Son estirpe elegida Sacerdocio real Nación consagrada a Dios Y pueblo de su propiedad Para que proclamen Las obras maravillosas De aquel que los llamó De las tinieblas A su luz admirable Palabra de Dios Dialogamos Señor Aleluya 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 De la gloria Y la honra Al Señor Yo soy el buen pastor Dice el Señor Yo conozco mis ovejas Y ellas me conocen a mí Aleluya 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 De la gloria Y la honra Al Señor El Señor El Señor esté con vosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Aleluya Aleluya Sí Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Si creen en Dios Crean también En mí En la casa de mi padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo se lo habría dicho A ustedes Porque ahora voy A prepararles Un lugar Cuando me haya ido Y les haya preparado Un lugar Volveré Y los llevaré Conmigo Para que donde yo esté Estén también Ustedes Y ya saben El camino Para llegar Al lugar A donde voy Entonces Tomás Le dijo Señor No sabemos A donde vas Como podemos Saber el camino Jesús le respondió Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie va al padre Si no es por mí Si ustedes Me conocen a mí Conocen también A mi padre Ya desde ahora Lo conocen Y lo han visto Le dijo Felipe Señor Muéstranos al padre Y eso nos basta Jesús le replicó Felipe Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y todavía No me conoces Quien me ve a mí Ve al padre Entonces ¿Por qué dices Muéstranos al padre? ¿O no crees Que yo estoy En el padre Y que el padre Está en mí? Las palabras Que yo les digo No las digo Por mi propia cuenta Es el padre Es el padre Es el padre que permanece En mí Quien hace las obras Créanme Yo estoy En el padre Y el padre Está en mí Si no me dan Si no me dan Fe a mí Créanlo Por las obras Yo les aseguro El que crea en mí Hará las obras Que yo hago Y las hará Aún mayores Porque yo Me voy al padre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quinto domingo Del tiempo De Pascua Y se nos va terminando La Pascua Preguntémonos En este Inicio De esta semana Y cómo viví Esas cuatro semanas Anteriores De Pascua Cuáles fueron Los frutos De la Pascua De resurrección Que más experimenté En mi vida personal Pero también Que le hice experimentar A mi familia Qué frutos De esa Pascua Están Dejando Un eco fuerte En mi vida Puede ser también Infortunadamente Que no estemos viviendo Los frutos De la Pascua Entonces Tenemos que pedirle Al Señor En estos Últimos días De la Pascua Recuerden que son 50 días O 49 Y el día 50 Celebraremos Dios Mediante Pentecostés Es decir Que la Pascua Nos prepara También Para la fiesta De Pentecostés En un contexto De crisis De una desventura Tan fuerte Como la que vivimos En medio De esta Pandemia Cristo Se despide De sus discípulos Quienes están Turbados Recordemos Que venimos Leyendo El discurso De despedida De Cristo Estamos leyendo Hace más de tres días Ese discurso Muchos Durante Estas semanas No se pudieron Despedir De sus seres Queridos Víctimas De este virus Vemos a diario En las noticias Cuanta gente Está sufriendo Y ha sufrido Porque sus seres Queridos Murieron En los hospitales En un nursing home Y no se pudieron Despedir Vemos también Otras alternativas De que vienen De la solidaridad Del personal médico Enfermeros O enfermeras O médicos Que se han prestado Para hacer Las veces De puente De los que llevan Los mensajes Las cartas Escritas A los enfermos En sus camas O les comunican A través Del celular ¿Cómo es de necesaria Esa relación Afectiva? Aunque El enfermo Tenga Los tratamientos Médicos Tenga Las medicinas Para ayudar A su estado De enfermedad El enfermo Necesita El afecto De los suyos Y la cercanía Eso da fortaleza Da ánimo Por eso es que Jesús Se despide De una manera Tan profunda En todo ese discurso Tan bello Profundo A veces no se entiende Fácilmente Uno tiene que volver A releer Las palabras Que Jesús Le dirige A los apóstoles Porque Los encuentra Tristes Turbados Es la palabra Turbados En medio De la turbación Es decir De la sacudida De la vida Ante la muerte Que despoja De toda certeza Y falla Lo que antes Hacía Parecer Sólidas Las cosas En medio De todo Esto Los cristianos Nos ponemos En relación Con el Padre A través del Hijo Que nos sostiene Que nos sostiene En medio de la crisis La relación Con el Hijo Que nos asegura Y nos garantiza La presencia Del Padre Eso es lo que Lo que Jesús Le quería decir A los apóstoles Con todo este discurso De despedida Sé que están tristes Están perturbados Yo me voy Pero recuerden Lo que nos dijo El viernes Hoy es domingo Y el viernes Dijo Me voy a prepararos Una estancia Porque en la casa De mi Padre Hay muchas moradas Es decir Que hay un mensaje De esperanza Como para aquellos Que tuvieron que partir Sin despedirse De sus seres queridos Los seres queridos Deben consolarse Precisamente En la oración Creyendo Según su fe Según su fe Que si Fueron buenos cristianos Católicos Practicantes Por ejemplo En el caso nuestro Pues muy seguramente Que el Señor Ha preparado Una estancia Para ellos Nosotros los cristianos Entonces nos ponemos En relación Con el Padre A través del Hijo Nos pone En relación Con el Padre Para darle Sosiego Al corazón Que se encuentra Intranquilo Nos regala Serenidad Y esperanza Diciéndonos Con el texto De hoy Yo y el Padre Somos Una sola cosa Yo y el Padre Somos Una sola Cosa Aunque son dos Personas distintas El Padre Y el Hijo Los dos Tienen la misma Divinidad Y por eso El Hijo Nos garantiza Que cuanto Más nos Encontramos Con Él Y recorremos Ese camino Que es el Hijo Por eso Hoy vuelve A repetirnos Yo soy el camino ¿El camino Para qué? El camino Para llegar Al Padre El camino Para llegar Al Padre Yo soy La verdad Y la vida Del Padre El camino En cuanto Hombre La verdad Y la vida En cuanto Dios En estas cuatro Semanas de Pascua Te has dado cuenta ¿Cuál es el camino Que estás recorriendo? ¿Estás caminando Por ese camino Que es la misma Persona De Jesucristo? Esta definición De su Íntima Vida De comunión Y unidad Con el Padre Nos ayuda A entender Que como Cristianos No sólo Buscamos Estar bien Con Dios A veces Nos pasa Con Dios Como nos pasa Con las realidades Temporales De este mundo Queremos estar bien Quiero estar bien En mi casa Quiero estar bien Con mi familia Quiero estar bien Con mis amigos Quiero estar bien En donde me encuentre Quiero estar bien En el trabajo Estar bien Y a veces Pretendemos también Estar bien Con Dios Pero hoy Este Evangelio Nos está diciendo Que el cristiano No busca Estar bien Con Dios A veces Los aspectos Demasiado Religiosos Nos llevan A percibir El estar bien Con Dios Pero tenemos Que ir A lo profundo De la religión Que es la espiritualidad O sea No nos podemos Quedar con el vehículo Que es la religión Tenemos que ir Dentro Mucho más adentro A la espiritualidad Y entonces Cuando yo descubro La espiritualidad Cristiana En su profundidad En lo que ella Es tan rica Y tan bella Me doy cuenta De que no puedo Buscar solamente Estar bien Con Dios Sino que tengo Que estar bien En Dios En Dios Que es distinto De estar bien Con Dios Porque cuando yo digo Estar bien En Dios Es ya dejarme Morar por Él Habitar por Él Estar habitado Por Dios No lo estoy buscando Solamente afuera Para estar bien En Como algo Extrínseco a mí Externo Él está en mí Recuerda que fuiste Bautizado Y que en el bautismo Lo recibimos Recibimos la vida divina La vida de la Trinidad Estos textos Nos están recordando También Esa vida trinitaria Habitados Por la gracia Habitados Por la Trinidad Habitados Por Dios Y si queremos Saber Y vivir mejor Lo que es Estar Bien En Dios La liturgia De la palabra De hoy Nos da Unas claves Nos da unas claves Para vivir bien En Dios El Evangelio De San Juan Por ejemplo En este capítulo Catorce Jesús Le responde A Tomás Cuando este Le dice No sabemos A donde vas Jesús le dijo Yo soy El camino La verdad La verdad Y la vida Para estar Bien En Dios Tengo que haber Aprendido Y estar aprendiendo A vivir Caminando Por el camino Que es Jesús Todo Todo enterito Él No lo que más Me gusta De Él No todo lo que Él me enseñó Y me enseña En la iglesia Para estar Bien En Dios Entonces Tengo que profesar Su verdad Y vivir Esa verdad Para estar Bien En Dios Para estar Bien En Dios Tengo que dejarme Moldear Por la fuerza Del Espíritu Para vivir La vida La vida divina Camino Verdad Y vida En la medida En que yo Voy pasando Por el puente Que es Cristo Recuerden Lo que nos decía San Agustín Y Santo Tomás De aquí ¿No? Entonces Estoy ya Acercándome A la meta Estoy ya Viviendo En la presencia Del Padre Porque yo Y el Padre Somos Uno Pero también En el Evangelio De San Juan A la petición De Felipe Muéstranos Al Padre Jesús le responde Quien me ve A mí Ve al Padre Quien me ve A mí Ve al Padre Como cuando Vamos a Por alguna parte Y nos encontramos Con un amigo Que hace mucho tiempo No vemos Y vemos Que trae A su hijo O a su hija Y vemos En su hijo O en su hija Los rasgos Las facciones Muy parecidas Muy parecidas A las del papá O a la mamá Y decimos Pero este niño Tan parecido A ti El hijo Ha venido Precisamente Para mostrarnos El rostro Amoroso Del padre Y somos Y somos Y somos Y esa expresión Tenemos que ser Esa expresión Del rostro Del padre En el hijo Pero si vivimos Una vida De unidad Y de comunión De íntima unidad Y comunión Desde la oración Por eso ayer Ayer Sábado Fue el tema De la oración En la humilía La oración Que tiene que ser Perseverante Que tiene que ser Humilde La oración Confiada La oración Que tiene que ser Cuando estoy bien Cuando estoy mal En todo momento Y la oración Que me hace Adquirir Los rasgos Los rasgos De Cristo Entre comillas La fisonomía Espiritual De Cristo Tengo que adquirir Esos rasgos Para ser reconocido Algún santo No recuerdo En ese momento Cuál era Decía que Cuando morimos Vamos a ser Vistos por el Padre El Padre Como que se va a acercar A nuestro rostro Y lo va a detallar ¿Y qué está buscando En nuestro rostro? Si nos parecemos A su Hijo Si nos parecemos A su Hijo Pasaremos al banquete Si no nos parecemos Al rostro de su Hijo No pasaremos Al banquete eterno Bonita esa imagen Una imagen sencilla Pero bonita Que nos ayuda A comprender Por qué La necesidad De reconocer En Jesús Al Padre También Que nos lo ha enseñado Y de buscar A través de Jesús Al Padre En la oración Dirigirnos al Padre Por el Hijo En el Espíritu Pero también En la primera carta Del apóstol San Pedro Nos decían Ustedes Son piedras vivas Que van entrando En la edificación espiritual Bautizados Llamados Llamados a ser Miembros de la Iglesia Templos del Espíritu Santo Piedras vivas De esta edificación espiritual ¿Cómo estamos siendo Esas piedras vivas? ¿De qué manera Esta construcción Esta edificación Que estoy Construyendo De la mano De Jesús Verdaderamente Sólida Es fuerte No se derrumba Tan fácilmente ¿Qué material Estoy utilizando Para esa construcción? Me dice Que piedra La piedra Es consistente Es dura Piedras vivas Porque eso fue Lo que le dijo A Pedro Tú eres Pedro Y mientras Lo señalaba Él Diciéndole Tú eres Pedro Jesús se señaló A sí mismo Y le dijo Y sobre esta piedra No sobre esa Sino sobre esta piedra Edificarás mi iglesia Así tú y yo Que somos piedras vivas Sobre esta piedra Jesús Vivo y resucitado Cimentamos Esta edificación La hacemos Construimos Su reino Para que proclamen Las obras Maravillosas De aquel Que los llama De las tinieblas A su luz Admirable ¿Para qué somos Esas piedras vivas? Para que por las Obras Que Dios Nos permite Hacer Y en su nombre Realizamos Esas obras Maravillosas Hablen de aquel Que nos ha sacado De las tinieblas Hable de aquel Que nos ha sacado Del pecado Hable de aquel Que nos ha dado La nueva vida Este es el mensaje De la pascua La nueva vida La vida eterna En medio De toda esta crisis De la pandemia Y de tanta muerte El evangelio Nos habla De la vida eterna De la continuación De la existencia San Agustín San Agustín En uno de sus escritos En uno de sus sermones Decía Si tú dices Amar tanto A Cristo Si tú dices Que el Señor Es tu Rey Si tú dices Que el Señor Es el fundamento De tu vida Si tú dices Que lo amas Tanto Que lo ansías Tanto ¿Por qué temes A la muerte? Si con la muerte Es que Podemos pasar A verlo Glorioso Y definitivo Pues en medio De esta Situación Viene precisamente El mensaje De la pascua De esperanza De eternidad Pero también Nos recuerda Este mensaje De que aquel Que resucitó De un mal Saca un bien mayor No se nos puede Olvidar eso Porque a veces Nos dejamos Acongojar Estamos como Apesadumbrados Estamos turbados Como los apóstoles Cuando Jesús Comenzó esta despedida No Tenemos que tener Confianza en el Señor Y esperanza De que de este mal El Señor También Sacará un bien Mayor Como lo sacó De la muerte Y del vencimiento Del pecado En hechos De los apóstoles La institución De los primeros Diáconos Y eso que nos dice A nosotros Los bautizados No todos los bautizados Son diáconos Ni transitorios Ni permanentes En las dióces De Estados Unidos Son más comunes Los diáconos Permanentes De los que habló Hoy Hechos de los apóstoles Los señores Casados Con sus familias ¿Y por qué Los llama el Señor? Los llama Para ser servidores Y buenos administradores Pero a todos nosotros Por el bautismo Nos llama Y nos lleva Al servicio Y a la A la buena Y fiel administración De lo que Dios En la vida Nos presta Para administrar Esas piedras vivas Esas piedras vivas Que Obran maravillas Porque Dios Obra maravillas En ellas En esa edificación Espiritual Están llamados A ser buenos Administradores De lo que el Señor Les ha confiado Y ser buenos Administradores Quiere decir Buenos servidores Eso significa Diácono El servidor Y diaconía Servicio En griego Diaconía Servicio Y tú y yo Por el bautismo Hemos sido Llamados Al servicio Las piedras vivas De las que nos hablaba San Pedro En su carta Son aquellos Que sirven Y que administran Muy bien Lo que Dios Les ha confiado Si nosotros Somos el lugar De la vida De Cristo Entonces Sabremos Estar bien En Dios Oigan Esa es la conclusión De esta liturgia De la palabra Si nosotros Somos El lugar De la vida De Cristo Es decir La morada Donde habita Donde está Si nosotros Somos el lugar De la vida De Cristo Entonces Sabremos Estar Bien Bien No con Dios Que durante El don Don de la maternidad Las madres Son el corazón De una familia Y como son el corazón De una familia Entonces saben Muy bien Lo que Significa Este discurso De la despedida Porque la madre Es la que Por lo general Por lo general Porque hay excepciones También Por lo general Esas madres Encabezan La formación De la fe Y la lideran La formación De la fe De sus hijos Hay padres También Que lideran Esa formación De la fe De sus hijos Pues que bien Pero la madre Es el corazón El corazón Es el lugar De los sentimientos De las emociones Y de las decisiones Para el Hebreo Los occidentales A veces Nos quedamos Más bien Con la imagen Del corazón Muy romántico Y tú Querida madre Que has sido Llamada Para que Ejersas En nombre De Dios Padre Que cuida De sus hijos Y protejas Y cuides Y cultives Y valores Y defiendas La vida Pues hoy Tienes que darle Gracias Y nos unimos A esa acción De gracias Que nuestras madres Dan hoy Por ese don No es Un derecho Es un don Es un regalo Y es una gracia Entonces le pedimos Al Señor hoy Que bendiga Todas nuestras madres Vivas Que la siga Fortaleciendo Que les regale Y las colme De aquellas Gracias Y valores Y virtudes Que necesitan Para seguir Entregando su vida En medio En medio La barca se mueva Pidamos Pidamos entonces Por nuestras madres Vivas Para que Mirando siempre A la Virgen María Quieran Imitarla Buscarla Y alcance Y alcance Por su mediación Las gracias Y bendiciones Que le imploran Aquellos favores Que Dios Tiene para ellas Que el Señor Bendiga siempre A todas nuestras madres Amén Jesucristo Jesucristo Nos ha enseñado A dirigirnos Al Padre Vamos entonces Nosotros A profesar Nuestra fe En este Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y vamos a pedirle Hoy en este Quinto Domingo De Pascua Al Señor Que nos regale La gracia De verdaderamente Vivir No solamente Sentir Sino vivir Lo que Profesamos En el CRE Como síntesis De nuestra doctrina Cristiana Digamos todos juntos Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de luz Dios verdadero Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Ponce Y el Padre Faleció y sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Venirá con gloria Para juzgar a Dios Muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Al Padre Para prepararnos Para prepararnos Un lugar Llenos de confianza Acudimos a quien No deja De interceder Por nosotros Y después de cada petición Vamos a decir Señor Escucha nuestra oración Señor Escucha nuestra oración Por todas nuestras madres Por las mujeres Que no pueden concebir Escucha nuestra oración Por esta comunidad De creyentes Para que Nosotros Mostremos el amor De Dios En nuestras obras Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Fidamos también Por aquellas madres Que sufren A causa De la rebeldía De sus hijos De sus malos comportamientos De sus malos tratos De sus desobediencias De sus negligencias Para que el Señor Les dé mucha sabiduría Les dé la paciencia Pero también les dé La capacidad De obrar en bien De la corrección De sus hijos Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Pidamos por todas Las madres Abuelitas Que se encuentran En los Nursi Home Especialmente De nuestra ciudad De Turlock Por todas ellas Que sufren Que se encuentran Tan solas Que están enfermas O las que son víctimas En este momento De las consecuencias Del COVID-19 Para que el Señor A través de las personas Que las atienden Sean siempre Su consuelo Su amor Las acojan Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Y en silencio Le presentamos al Señor Nuestras vidas Y especialmente hoy Vamos a orar Por nuestras madres Oremos al Señor Señor Todas estas intenciones Y las que quedan En lo más íntimo De nuestro corazón Te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Sobre tu altar Señor Y te encontrarás Mi ser Mi ser Mi amor Y mi fe Y así lo ofreceré, mi vida te entregaré en este pan, Señor. Qué sacrificio de reconciliación, liberador, en este vino tu sangre nos da, Señor. Oh, sobre tu altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance de tu oración, para el servicio de toda tu santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la paz hacia el Señor. Nos vemos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús te haces estar. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Por Él, porque Él, con la ovulación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 ¡Oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, Francisco, a nuestro Obispo Mayron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, todas las madres difuntas por quienes hemos ofrecido también esta Santa Misa. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Planezó nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, soy digno de que entres de mi casa Pero una palabra tuya ya va a dar la paz a la luz Para todos aquellos que hacen su comunión espiritual en sus casas les ofrecemos y les acompañamos con la siguiente oración Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado venid a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Es preciso recordar a una gran mujer que con ejemplo vivo a Dios honró que noble y pura que su vida entregó sin medida y completa a nuestro Dios a nuestro Dios María 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 Tiena eres de gracia oh gran mujer María 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 Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebramos en varios países, en el mundo, aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, celebramos el Día de la Madre, el Día Comercial, mucho cuidado con eso, recuerden que es el Día Comercial, no más porque el Día de la Madre es todos los días, porque todos los días la Madre está presente en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Es una con nosotros y nosotros somos uno con ella. Entonces, de modo muy especial vamos a hacer esta oración por las madres, después de esta oración por las madres vamos a tener un canto a ellas como una dedicación especial, después doy la bendición y el canto final. Entonces vamos a ofrecer esta oración con todo nuestro afecto, con todo nuestro amor filial, con toda nuestra reverencia por todas nuestras madres. Recordando que mirando a la Virgen María, ella sabrá conducir y seguir forjando esa imagen de la maternidad divina también en nuestras madres. Señor, te damos gracias por la presencia amorosa de mamá en nuestra familia. Gracias por su paciencia, por su entrega y fe. Gracias porque ella asumió el cuidado precioso de nuestra vida desde su inicio, durante la fecundación, el nacimiento y durante toda nuestra existencia. Gracias, Señor, porque ella nos conoce, entiende y aconseja y a pesar de su amor nos corrige cuando vamos por el camino equivocado. Ella ha sido enfermera porque nos ha cuidado durante nuestra enfermedad. Ella es asilo que nos coge cuando, debido a los problemas, las debilidades, las derrotas, con sus oraciones y cuidado, ha reparado nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque ella nos ha educado con amor y ejemplo en el respeto, el compartir, en la fe en Dios y en María Santista. Hoy te bendecimos, Señor, porque nos has reunido una vez más en familia, hogar alimentado por el fuego de la fe y el amor para celebrar la fe en este día en que los hijos, junto con papá, nietos y demás familia, te manifestamos, mamá, nuestro amor, respeto, obediencia, compañía y ayuda, asumiendo en nuestro corazón lo que nos has mandado en tu santa palabra. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo he mandado, te lo ha mandado, ya ve tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz el suelo que ya ve tu Dios te ha dado. Madre querida, te pedimos perdón si en algunas ocasiones te hemos faltado al respeto, te hemos dejado sola, no hemos atendido tus sabios consejos, no te hemos valorado porque eres el tesoro de nuestro hogar. Dale, Señor, a nuestra madre valentía en tiempos de miedo o dolor, como los que estamos viviendo, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda y esperanza en tiempos de problemas. Asístela con la fuerza de tu espíritu en su ancianidad. María, Madre de Dios, fiel, llena de fe y amor, cubre con tu bendición a mamá y a toda nuestra familia. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la Santísima Virgen María, como hemos dicho en esta oración, sea siempre la protección de cada una de nuestras madres. Feliz Día de la Madre para todos ustedes, queridas madres, para todas aquellas que han dicho sí al Señor, queriendo colaborar en su planta de salvación con aquel don divino de la maternidad. Felicidades, un aplauso para todas. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. a ti que me diste tu vida, alegría. A ti que cargaste tu vientre, honor y cansancio. A ti que bailaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier hogar. Que a ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí A ti mi bendito, mis besos, mis sed, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi boca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto a la tarde Esa mujer de quien amo Esa mujer de quien da mi vida la viola Su nombre es mi madre Aunque estemos en estas circunstancias Y permanezca para siempre En la alegría de los hijos de Dios Podéis ir en paz En otras gracias Un feliz y santo día para todos Amén 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 Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.